¿Estás buscando un departamento a pasos del Metro Mirador y frente al Mall Florida Center? Acá lo encontrarás. Edificio Mirador, donde siempre quisiste vivir y con todo el equipamiento que siempre soñaste, piscina con vista panorámica, amplios quinchos, sala multiuso, gimnasio y mucho más. Ven a conocer este moderno edificio de arquitectura contemporánea y con una vista que nunca querrás dejar. Vive cómodamente junto a una excelente conectividad en Vicuña Maquena, en un sector renovado urbanísticamente a pasos de todos los servicios, dos estaciones de Metro, clínica, malls y a tres cuadras de departamental. ¡Te esperamos! Edificio Mirador, la Florida, construye INGEVEC.